¡Suscríbete al canal! Al momento de que tú vas al modo cine para grabar a tu Spartan con el arma abajo, te encuentras con la sorpresa de que el Spartan en sí no tiene el arma abajo, ya que esta animación o efecto visual solo es posible observarse en primera persona. Esta sin duda es una mala noticia para los machinimeros, pero espero la resuelvan. Granadas infinitas Cuando estés jugando una partida en Warzone y tengas que matar a uno de los jefes que aparecen, te recomiendo que tú y otro compañero tomen un Gongus. ¿Esto por qué? Porque el compañero que puede ir en la parte de atrás del vehículo tiene acceso a granadas infinitas. Sí, como lo oíste, puede lanzar cuantas granadas se le antojen y nunca se le van a acabar. Con esto de seguro podrán derrotar a varios jefes. Multimuerte con un solo disparo Sí, esto es posible en SWAT. Cuando estés jugando SWAT y por magia del destino, dos o más enemigos estén alineados, podrás crear una bonita multimuerte. Obviamente para esto necesitas mucha suerte, pero siempre hay un momento bueno en la vida. Y hasta aquí llegó este capítulo, recuerda que si te gustó puedes dejar tu like, no olvides dejar tu comentario aquí abajo y recuerda que no te puedes ir sin suscribirte. Puedes ir a ver los capítulos anteriores que te estarán apareciendo al final de este video. Y pues nada, ya lo sabes, yo soy un boss y aquí me despido. ¡Chau! ¡Chau!